Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alejandro Águila, director y fundador del Instituto Esparamericano de Psicidología y estamos en este bello lugar, en Cuernavaca, Morelos, Hotel Villas de Jard, para festejar nuestro décimo aniversario de habernos constituido como el primer instituto dedicado a la prevención de suicidios. Espero que este sábado 11 de diciembre nos puedan acompañar, ya que tendremos conferencias, talleres y una cena de gala para todos ustedes. Espero nos acompañen. Gracias.